La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Sonzón está catalogada como una entidad de nivel 1B. Esta clasificación es realizada por la Red de Prestadores de Servicios de Salud de Antioquia. Ella se encarga de hacer esa subdivisión en el territorio acorde con la población, acorde con los criterios técnicos, acorde con la accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, para el caso del departamento, contamos con unos hospitales de tercer nivel, como el caso del Hospital La María, unos hospitales de segundo nivel distribuidos en las regiones, para el caso del Oriente es Río Negro. Para el caso de estos municipios que son como intermedios entre, digamos, en categoría sexta, categoría cuarta, quinta, se tiene una subdivisión especial y es porque ya tienen una, digamos, un desarrollo tecnológico, un desarrollo específico más significativo. Entonces, ya no nos catalogan, a esos municipios no los catalogan en un primer nivel de atención, sino un nivel intermedio entre un hospital regional y un hospital de primer nivel. Ese nivel intermedio se conoce como nivel 1B. En el departamento de Antioquia solamente hay nueve hospitales nivel 1B. Y digamos que en esos nueve hospitales se encuentra Sonzón, que ese sí es un gran paso para pensar en lo que los sonzoneños siempre hemos tenido ganas, hemos tenido deseos, hemos tenido sueños de que el hospital de Sonzón sea un hospital regional, pues ya vamos avanzando en esos pasos. Ya no somos un hospital de primer nivel, sino un hospital nivel 1B. Esta clasificación se logra gracias a los diferentes servicios que viene prestando la empresa social del Estado en beneficio de la comunidad de esta región del departamento. Tenemos un laboratorio complementario de segundo y tercer nivel casi. Tenemos una salud oral complementaria también, que va desde odontología, desde estética, desde ortodoncia, desde odontopediatría, cirugía maxilofacial, en el caso de salvo oral, en el caso de parto humanizado, estamos afianzando mucho lo que tiene que ver con el parto respetado, consentido y protegido. Estamos afianzando mucho. El caso de fisioterapia avanzando mucho. El caso de nutrición también estamos avanzando. Psicología también estamos bregando a avanzar fuertemente en el tema de psicología. En el caso de telemedicina avanzando fuertemente con las especialidades que tenemos, que son especialidades como psiquiatría, medicina interna, ginecología, dermatología, pediatría. En el caso de rayos X estamos avanzando incluso con radiólogo, con lecturas de radiología, con lecturas de ecografías por radiólogo, en el caso de ginecólogo presencial, ortopedista presencial. O sea que venimos avanzando en todo lo que tiene que ver con ese nivel 1B. El limitante para llegar a ser un hospital de segundo nivel continúa siendo la cobertura, ya que se requiere de un mínimo de 100.000 habitantes en su zona de influencia.